La selección italiana de fútbol logró conseguir su cuarta Copa del Mundo en el Mundial de Alemania 2006. La final, disputada el 9 de julio, la protagonizaron Italia y Francia en un partido que finalizó 1-1 y que luego terminaría en victoria italiana en la tanda de penales. En este video vamos a ver qué fue de los 11 futbolistas que Marcelo Lippe alineó para que salgan a disputar aquel histórico partido. Jean-Louis Gouffon El histórico arquero fue quien defendió el arco en aquel Mundial. Su trayectoria en la selección italiana fue muy extensa y lo tuvo presente desde 1997 hasta 2018, llegando a disputar más de 170 encuentros internacionales. Increíblemente, sigue en actividad con ni más ni menos que 41 años, compitiendo en uno de los equipos más fuertes del mundo, su querida Juventus, equipo al que regresó en 2019 tras un paso por Paris Saint-Germain por una temporada. Gianluca Zambrota Casi 100 partidos vistiendo la camiseta de Italia lo hacen uno de los defensores más icónicos en la historia de la Azzurra. El lateral derecho, campeón del mundo, fue transferido al Barcelona una vez finalizado el Mundial. En el equipo blaugrana no se vio su mejor versión y dos años más tarde pasó a Milan, en donde jugó hasta 2012. Su retiro fue en Chiaso, en 2013, un equipo del fútbol suizo. Hoy en día se desempeña como primer o segundo entrenador. Marco Materazzi Protagonista total de aquella final, y aunque muchos lo recuerden por el famoso cabezazo que Zidane le dio, también marcó el único gol de su selección en el partido. El central jugó en Inter hasta 2011, y tres años más tarde volvió del retiro para jugar más de una temporada en Chennai-Yin, un equipo del fútbol de India, al que también dirigió tras su retiro. Con la selección italiana llevó a disputar 42 encuentros internacionales. Fabio Cannavaro Probablemente uno de los mejores centrales de la historia. Fue el capitán de aquella selección campeona. Ese mismo año ganó el Balón de Oro y fue elegido como mejor futbolista del mundo. Tuvo pasos por Inter, Real Madrid, Juventus, entre otros. Su retiro del fútbol fue en Bengal-Tuskers de India, en 2012. Actualmente, el defensor que llegó a completar 136 encuentros con su selección es el primer entrenador de Wangzhou Evergrande. Fabio Grosso Ocupó el lateral izquierdo y además fue el jugador que convirtió al penal definitivo que le dio el título a Italia. En su carrera, Grosso llegó a jugar 50 partidos con la selección y tuvo pasos por grandes equipos como Inter, Olympique de Lyonnais y Juventus, siendo este su último club. Hoy en día es entrenador con licencia de la UEFA. Genaro Gattuso El aguerrido Pivot disputó aquella final con 28 años. Su carrera lo tuvo 12 años en Milan, en donde es considerado como una leyenda. Su retiro del fútbol fue en Sion de Suiza en 2013. Con la selección azzurra, disputó más de 70 partidos, incluyendo 3 mundiales. Hoy en día lo podemos ver en otra faceta de su vida, aunque no muy lejos de las canchas, ya que es entrenador. Andrea Pirlo Un emblema en la historia del fútbol El mediocampista fue querido en todos los clubes por los que pasó, y en todos desplegó su buen fútbol. Con la selección italiana disputó 116 partidos, y en cuanto a clubes, después del Mundial 2006 tuvo pasos por Milan, Juventus y New York City, en donde se retiró a fines de 2017. Mauro Camoranesi Aunque nació en Argentina, no dudó en representar a Italia cuando se le presentó la oportunidad. El interior derecho fue campeón en 2006 y llegó a jugar más de 50 partidos con la selección europea. En la final fue reemplazado por otro histórico, Alessandro del Piero. En cuanto a Camoranesi, sus años de gloria lo estuvo en Juventus. Después pasó por Stuttgart, Lanús, y se retiró en Racing de Avellaneda en 2014. Un año más tarde ya obtuvo su licencia para dirigir técnicamente. Simone Perrotta En ese entonces era futbolista de Roma, equipo que lo tuvo desde 2004 hasta su retiro en 2013. Perrotta nació en Inglaterra, pero decidió vestir la camiseta de la selección italiana con la que pudo consagrarse como campeón del mundo. Jugando en todos los partidos de aquel torneo. En la final salió reemplazado por Vincenzo Guiacuinta. Francesco Totti Pieza clave de aquel seleccionado campeón. Jugó todos los partidos del torneo, en donde anotó un gol y repartió 4 asistencias. Totti es una leyenda en la historia de la Roma, siendo la Loba el único equipo en el que jugó durante toda su carrera. Su retiro fue en julio de 2017, a sus 40 años. Meses después asumió como director deportivo del club, pero a mediados de 2019 renunció al cargo, por sentir que no tenía la suficiente participación. Luka Totti Fue la referencia de ataque en la final. Totti, que llegó a disputar 49 partidos internacionales con Italia, se retiró del fútbol en 2016, pero previamente tuvo pasos por buenos equipos como Bayern Múnich, Roma y Juventus, entre otros. Hoy en día puede ejercer como entrenador, ya que tiene su licencia, y además cuenta con la experiencia de haber sido director general de Elas Verona. Por último, quiero hacer una mención especial a Daniele De Rossi, que ingresó reemplazando a Totti, ya que además de Buffon, es el otro jugador del plantel que sigue en activo. De Rossi es una leyenda tanto para la selección como para Roma. En 2019 llegó en condición de libre a Boca Juniors, dejando a Roma después de 17 años jugando en la primera división. Actualmente tiene 36 años de edad.